Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, creí Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, crezando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón, sin ti Mi corazón, sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer A mí me suena el showroom, mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, creí Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, crezando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, crezando por tus caderas Me suena el rum rum de mi corazón, me suena el rum rum de mi mundo interior, a mí me suena el rum Mi última estación, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón A mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí me suena el rum de mi corazón, a mí La Manta Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Tenía los ojos verdes, venía regalando brisa Traía cuatro trapos puertos y aún se veía elegante Le conocí a una niña que de nombre llamar Levante Tenía un punto de mara porque no es por la mañana Silbaban un solo tono asustando las persianas Se puso a jugar al corro con papeles en la plaza Me dijo que vino al mundo entre cobrarte vino y guasa Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Loquita volvió del coco al enébola Romeo Le gusta volar cometa destroza los tenderos Le gusta gastarle broma a la farda de mucho vuelo Le pregunta a la gaviota o al barco de un marinero Porque cuando quieres dueña de la tierra, el mar y el cielo Porque vine siempre sola con lo malo que está el estrecho Porque cuando te menciona se acuerda que hay de sus muertos Le conocí a una niña por las calles de Tarifa Vientos del sur, aires de libertad Vientos de mi locura, compañeros del mar Vientos del sur, aires de libertad Vientos de mi locura, compañeros del mar Una manta poco más Por las playas de Seara, el faro de Trafalgar Ponerlo a la madrugada Una manta poco más Una patera destrozada Una llena frío mar Y la arena desgastada Rodeada de un matorral Sarpicadilla de marejada Una manta poco más La playa de Seara, el faro de Trafalgar Ponerlo a la madrugada Una manta poco más Una patera destrozada Una llena frío mar Y la arena desgastada Rodeada de un matorral Sarpicadilla de marejada Me fui Darte de menos Me fui Pa' volver de nuevo Me fui Pa' estar sola Me fui Me fui Me fui Y echando a correr a los ojos De otro muchacho Que al menos Que al menos cuando me mira Me hace reírme un rato Porque los tuyos Están tan lejos de mí Que casi No puedo mirarlo Mientras Donde estabas Cuando te llamabas Donde estabas Donde estabas Cuando te llamabas Donde estabas Cuando mi voz se hacía tan pequeña Que no salía Que no salía y se ahogaba en una habitación O dentro de mí Donde estabas Cuando dormías A mi lado Y yo No podía dormir Donde estabas Cuando te escuchaba Palabras Que no creías ni tú Entre tanta mierda Dime Dime Donde estabas Tú Donde estabas Cuando te llamabas Donde estabas Cuando te llamabas Donde estabas ¿Dónde estabas cuando te llamabas? ¿Dónde estabas cuando te llamabas? Por eso me fui, pa' echarte de menos Me fui, pa' volver de nuevo Me fui, pa' estar sola Me fui, por eso me fui, pa' echarte de menos Me fui, pa' volver de nuevo Me fui, pa' estar sola Me fui ¿Dónde estabas cuando te llamabas? 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 Por eso me fui, pa' echarte de menos Me fui, pa' volver de nuevo Rosa de Alejandría, rosa amarilla Rosa de Alejandría, rosa amarilla Alejarme quiero Adentrarme en el silencio Alejarme quiero Adentrarme en el silencio Alejarme quiero Esta vida que yo vivo sin convencimiento Y adentrarme en el tiempo de las luces Barros vivos encendidos por la mano Del misterioso alfanero Alejarme quiero Adentrarme en el silencio Caminar sereno Abandonar esta senda Alejarme quiero Anidar en los atrojes Con las golondrinas de azuladas plumas Convertirme en caja de medirfanegas Arrobas de lemines Arrobas de lemines Cerrigo en las ceras Nunca polvo en las sanderas Rosa de Alejandría, rosa amarilla Pollas de semilla Largo que brilla Faro de mediodía Rosa sencilla Rosa de Alejandría, rosa amarilla Con las flores de un campo encendido Como un San Francisco Entre jarales vivos De lagartos vivo De quimeras me alimento Con simplezas me contento Monzas de risueño gesto En calma me encuentran Como un gongora perfecto Perviviendo lejos del bullicio Con mi rosa amarilla Con mi rosa de los precipicios Alejarme quiero Adentrarme en el silencio Alejarme quiero Abandonar esta senda Alejarme quiero Alejarme quiero Rosa de Alejandría, rosa amarilla 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 Oración de Alejandría, rosa amarilla Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vida Malas pasiones De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas ligeras bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú